Hemos recuperado por suerte la esencia del festival, así que hemos trabajado tenodadamente desde marzo, haciendo selecciones, mucha gente lamentablemente no puede estar toda una grilla porque no podemos terminar a las 6, 7 de la madrugada. Y este año ha habido una renovación muy grande en la cartelera. Este año como si va a haber una noche de tango, la última noche con el Tano Fiorio y una pareja excelente que viene de Buenos Aires para trabajar con la gente, actuar con la gente de posadas que hace tango. Lo incorporamos al tango, no como música del litoral sino como una expresión de nuestro folclore nacional. Hemos comenzado en marzo a hacer un seguimiento de los artistas, de las propuestas, que es el eje temático fundamental del festival. No queremos dejar afuera a nadie porque no somos quienes para dejar afuera, pero realmente la temática fundamental es seguir los trabajos, las propuestas y lo que la gente también nos pide. Entonces tratamos de ir por ese lado y llegamos a esta grilla que yo creo que va a estar del agrado del público. La verdad, de parte de los cuatro haces, quiero decir que no olvido las raíces, pero soy siempre misionero. Una cartelera importante, con numerosos artistas de distintos niveles, y compartir el escenario nada menos para ellos. Bueno, qué lindo es poder compartir con gente de otros lugares o hasta de otros países. La verdad que la cartelera es extraordinaria, linda. Los que tenemos la suerte de estar, la verdad, vamos a decirle a aquellos que no pueden estar, que vamos a tratar de hacer lo mejor por el litoral.